Hola que tal yo soy JM Montaño Y como estas muchachon? Yo estoy muy contento de poder estar otro video mas contigo Y principalmente porque este video es un video dedicado a los perfumes Y si tu eres amante de los perfumes Se que me has estado viendo muchisimo, muchisimo un video sobre perfumes Que hace muchisimo tiempo que no hago videos sobre perfumes Pero por eso el dia de hoy este video es completito, completito dedicado a eso Y dejame decirte que si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos Activando las notificaciones porque aqui en este canal subimos contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Perfume y cuidado de la piel que son los temas que mas nos encantan aqui Perfumes, cuidados de la piel son nuestros favoritos Si tu quieres mejorar tu imagen y verte un poco mejor Suscribete y no te pierdas ninguno de ellos Y sin mas que decir muchachon como lo ves en el titulo de aqui abajo El dia de hoy te voy a dar 8 tips para hacer durar mas tiempo tu perfume Asi que quedate conmigo El tip numero uno es humectar tu piel Los perfumes tienden a durar muchisimo mas tiempo en una piel bien humectada Y si eres una persona de piel seca es muy importante humectarla Ya que los perfumes tienden a durar muchisimo menos tiempo en una piel seca Humecta tu piel antes de aplicar tu perfume Y de preferencia es un tip extra que te quiero dar Es que te apliques la crema humectante inmediatamente despues de salir de la regadera Y despues te apliques tu perfume Vas a ver que vas a tener muchisimos mejores resultados Y muchas ocasiones los perfumes vienen con alguna crema humectante Ya sea que venga en el kit o se compre por separado Te recomiendo que de preferencia utilices esa crema humectante Que es la misma del perfume Porque suelen tener el mismo aroma Lo que ayuda a que el perfume dure por mucho mas tiempo Y asi utilices tambien menos perfume Porque como la crema tiene el mismo aroma No tienes que aplicarte tanto perfume Tip numero dos y yo ya se los he dicho Y muy importante Aplica en las zonas indicadas Las principales zonas para aplicar tu perfume Son en las zonas del pulso Lo que esto significa es que en esta zona La sangre esta mas cerca de la piel Y esta zona suele ser mas caliente Lo que ayuda a impulsar el aroma del perfume Hacia el ambiente con mayor proyección Las zonas indicadas y que siempre te he recomendado Son en la parte de las muñecas En la parte interna del codo Detrás de las orejas Y en la parte del cuello Son las zonas que yo siempre te he recomendado Para que asi tu perfume tenga una mayor proyección Y tambien mayor duracion No frotes tu perfume entre las muñecas Lo que hacemos al frotar nuestras muñecas Es que estamos calentando el perfume Lo que puede cambiar su aroma Y tambien por lo tanto su duracion En lugar de frotar tus muñecas Y calentar el perfume Da pequeños toques entre muñeca y muñeca Pero si me pides a mi un consejo Muchisimo mas personal Es que no toques tu perfume No calientes No hagas absolutamente nada Simplemente aplica tu perfume En una parte Y en la otra parte de la muñeca Y asi te evitas el estar jugando Y el estar mezclando Y el estar calentando Simplemente te lo aplicas aqui Te lo aplicas aqui Y listo No haces absolutamente nada mas Ese es un tip muy personal De como es que yo lo hago Tip numero 4 Ponlo en tu cabello Pero no lo hagas de forma directa Porque el alcohol que contiene tu perfume Podria llegar a secar y dañar tu cabello Mi recomendacion es que lo apliques en tu cepillo Con el que te peinas Lo dejes secar al aire por algunos 2 minutos Simplemente para que si no tenga el químico Y el alcohol solamente quede el aroma Y despues empiezas a cepillar tu cabello Como lo haces de forma normal Habitual Como lo harias en cualquier momento De esta forma tambien tendras el aroma del perfume En tu cabello Y cada vez que pases al lado de alguien Y se mueva tu cabello O cualquier otro movimiento que tengamos en el cabello Vamos a dejar una estela Y vamos a conquistar a la otra persona Sin duda alguna No apliques demasiado perfume Imaginate estar encerrado en un lugar Con alguien que tiene exageradamente de perfume Imaginate ahora tu ser esa persona Que tiene demasiado perfume Cansarias la nariz de la otra persona Y en lugar de oler bien Olerias mal Por eso es muy importante saber El concentrado de esencia El porcentaje que tiene de esencia tu perfume Antes de aplicarlo Para saber cuantas aplicaciones vamos a hacer en nuestro cuerpo Recuerda que existe la colonia El agua de tocador El agua de perfume Y el perfume Y cada una de ellas Tiene un porcentaje diferente de concentrado Yo ya te he hecho videos sobre este tema Si quieres puedes ir ahorita a darte una vuelta a mi canal O si no Aqui arriba te dejo algunos de ellos Para que vayas y sepas Cual es la diferencia Entre cada uno de estos perfumes Y sus concentrados Algo muy importante tambien Cuida tus perfumes El calor y la humedad Pueden hacer cambiar el aroma de tu perfume Y por lo tanto tambien La duracion Guardalos en un lugar lejos del sol Y la humedad El calor El sol Y la humedad No van para nada Con tu perfume Asi que evitas guardarlos En tu baño O tenerlos en alguna parte Cerca de tu baño Donde la humedad Y el calor Puedan cambiar su esencia El frio La oscuridad Y el ambiente seco Van perfectos Asi que ese es el lugar Donde deberias de guardarlos No guardes tus perfumes Por mucho Muchos años Pensando que ese perfume Que te encanta Y te acabas de comprar Lo vas a guardar Para el momento de tu boda Que faltan todavía Como 20 años Para eso No Si tu perfume Tiene mas de 3 años Es momento indicado Para acabartelo Ya Y cambiar Lleva tu perfume Contigo A todas partes Pero yo se Que puede ser muy complicado Llevarte el botezote Del perfume A todas partes Y mas si eres un no Hombre Como te lo vas a llevar En que te lo vas a llevar Simple y sencillo Hay muchisimos perfumes Que son de viaje O para llevar Y muchas marcas Incluso ya te venden El dispensador Para el perfume A la próxima Que vayas a alguna Perfumería Pide una muestra Del perfume Que estes utilizando O del que quisieras Llevar contigo A todas partes Y te van a dar Aproximadamente Una miniatura Como esta De este tamaño Que te cabe perfectamente En la bolsa De tu pantalón Y no vas a tener Que andar cargando Con el botezote Ni con el dispensador Simplemente con una muestra De este tamaño Cabe perfectamente En tu pantalón Y un tip extra Que te quiero compartir En caso dado que no puedas conseguir Ya sea este dispensador O el perfume Miniatura Que te digo Que te dan de muestra Es que con un cotonete O con un Q-tip No se como tu le llames Vamos a rociar Y bañar El cotonete En el perfume Ya que lo hayamos Perfumado Completamente El cotonete Vamos a guardarlo Con una pequeña bolsa O vamos a enrollar Esta parte De el algodón Del cotonete Para que no se contamine Con nada más La vamos a guardar En nuestra bolsa De nuestra camisa O en la bolsa De nuestro pantalón Y en el momento Que sintamos Que necesitamos Una aplicación extra Del perfume Vamos a sacar Nuestro cotonete De nuestra bolsa Y vamos a aplicarlo En la zona que queramos Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Y te haya servido Este video Estos 8 sencillos tips Que pueden ser Para que tu perfume Te dure por mucho más tiempo Y en caso De que quieras Alargar la duración De tu perfume Que si ya pasaron 8 horas Y tu sigues en la calle O sabes que vas a estar Todo un día En la calle Pues te compartí Un tip extra De como puedes Llevar tu perfume A todas partes De forma sencilla Rápida Y aplicarlo En cualquier momento Que tu sientas Que es necesario Recuerda que si te gusto Este video Ya sabes que hacer Dale like No olvides compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales La verdad que a mi Me ayudas muchísimo Es más Ven y compártelo Ahorita mismo A tu facebook Para que así Más personas sepan Más consejos Más tips De como hacer Durar más tiempo Su perfume Recuerda que si quieres Recibir más videos De este tipo de contenidos Suscríbete a mi canal Y no olvides Activar la campanita De las notificaciones Para que cada vez Que yo suba Un nuevo video Tu seas de los primeros En venir a verlo Comentarlo Y darle tu like Recuerdo que tengo Redes sociales Que te las dejo todas Acá abajo En la descripción Tengo twitter Facebook Instagram Donde en cada una de ellas Te comparto contenido Completamente diferente Y que sin duda alguna Te va a ayudar muchísimo A mejorar tu imagen Pero en esta ocasión Te invito a que me sigas A mi Instagram Porque ahí A través de mis Instagram stories Siempre te estoy compartiendo Contenidos sobre perfumes Reseñas, opiniones Y todo lo que tú quieras saber De perfumes A través de mis Instagram stories Te lo comparto Además que puedes ver Mis fotografías Darle likes a ellas E inspirarte en mi estilo Y mi forma de vestir Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video De la